Hola amigos, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Martínez, soy el webmaster del blog de Soporte TI, un blog dedicado a la administración de redes y de sistemas informáticos, pero bueno, en estos días voy a salir un poquito del camino y vamos a ver un poquito de tema de WordPress, ¿de acuerdo? Diseño web y eso, ¿vale? Como verlo en local con WAMP Server, como ya hemos visto en tutoriales anteriores. Si queréis colaborar con el blog y tal, pues nada, sabéis que aquí tenéis lo del donativo, podéis contribuir pues también distribuyendo los artículos que más os gusten, votándolos con Asun o aquí en YouTube, donde sea, ¿vale? Poniéndolos en Facebook, lo que sea, ¿vale? O pillando packs de vídeos. Bien, vamos a ver, en este videotutorial lo que vamos a ver es cómo preparar o cómo se debe de hacer una copia de seguridad de un blog de WordPress, ¿de acuerdo? Esto es un blog en WordPress que está instalado con WAMP Server, ¿vale? Que lo tenemos aquí corriendo, ¿vale? Con WAMP Server 2.2 y bueno, pues nada, lo que vamos a ver es cómo hacer la copia de seguridad, ¿vale? Es importante que sepamos cómo hacer la copia de seguridad porque luego algún día llega el momento caótico, el momento caos, se revienta la página y no sabemos ni para dónde tirar, ¿no? Entonces, pues nada, hay que estar preparado, ¿vale? Para eso. Vale, vamos a ver. En este primer vídeo o en este vídeo lo vamos a ver cómo se haría a lo bestia, o sea, accediendo al phpMyAdmin y tirando de ftp, ¿vale? Que es cómo se deben hacer las cosas. También se puede hacer, hay plugins de WordPress que te permiten hacer una copia de la base de datos desde el mismo sistema, pero nosotros lo vamos a ver con, en plan manual, ¿vale? Por decirlo de alguna forma. Para ello nos dirigiríamos al ftp a nuestro sitio web www y copiaríamos todo el contenido que pertenece al blog. Por ejemplo, esta carpeta no pertenece al blog porque la he creado yo y ya sé lo que hay ahí, ¿vale? Pero esto sí. Entonces, una opción que tenemos, bueno, sí, en este caso, pues podríamos copiar, perdón, venimos a documentos, yo creo que hay una nueva carpetita, ¿vale? Copia de seguridad, WordPress y le ponemos la fecha, por ejemplo, ¿vale? Aunque ya viene la fecha ahí, pues está, 15 del 5 del 2012. Venimos aquí y lo pegamos, ¿vale? Por un lado hay que hacer una copia de todos los ficheros de WordPress, ¿vale? Del blog, de todos, absolutamente de todos. ¿De acuerdo? Luego más adelante vamos a ver cómo restaurar esto y cómo ver si está todo correcto. Vale, perfecto. Una vez que lo tenemos aquí, pues hombre, podemos hacer una comprobación de ver más o menos cuánto ocupa esto, cuántos archivos hay, ¿vale? Cuántos archivos hay en el ftp, ¿vale? Pues para ver que está todo copiado correctamente. Y luego, bien, por otro lado, faltaría la copia de seguridad de la base de datos. Para esto nos venimos aquí al phpMyAdmin, ¿vale? Que es lo que suelen incluir los servidores de, servidores web para el tema del SQL. Nos venimos aquí a WordPress. Una vez que estamos aquí, nos venimos a exportar. ¿Vale? Perdón, esto, o sea, sin complicarse. Método de exportación rápido, mostrar solo el mínimo de opciones de configuración, SQL, SQL, lo dejamos tal cual, continuar. Vale, le damos a guardar. Se completó. Vale, nos vamos a abrir carpeta. Vale, ya lo tenemos aquí, el ficherito. ¿Vale? Vemos que ocupa poquito, 343K. Vale, pues ahora le podemos dar a copiar, nos podemos venir a documentos. Y aquí, pues, podemos crear una nueva carpeta que sea copia de seguridad, base de datos. ¿Vale? Como tiene la misma fecha también. Esto lo pegamos aquí. Y ya tenemos la base de datos por un lado. Y la copia de seguridad de los ficheros por otro. ¿De acuerdo? Este vídeo, bueno, va a tener ahora un segundo, ¿vale? No sé si me da tiempo hacerlo hoy o no. Pero vamos a ver esto luego, cómo comprobar que la copia está bien hecha y cómo restaurar una copia. ¿De acuerdo? Eso lo veremos en un segundo vídeo. O, bueno, no. Vamos a ver ya cómo comprobar si la copia de seguridad está bien hecha. Vamos a ver. Si nos venimos aquí al inicio y nos venimos a bases de datos. ¿Vale? Recordamos que podemos crear una nueva base de datos. ¿Vale? Pues, por ejemplo, check word. Por ejemplo, ¿vale? Check word. Para comprobar esa base de datos. ¿Vale? Bien. Venimos aquí a check word. ¿Vale? La base de datos está completamente vacía. Pues nos vamos a importar. ¿Vale? Le damos a examinar. Nos vamos a nuestra carpetita. Perdón, a nuestros documentos. Copia de seguridad de la base de datos. Perdón, vale. Aquí tenemos el fichero. Le damos a abrir. ¿Vale? Esto lo dejamos todo así. UTF-8. Efectivamente. Formato SQL. Permitir la interrupción de una importación en caso de que el script... Vale, pues muy bien. Número de filas admitidas. Vale. ¿Qué tal? Perfecto. Todo esto lo dejamos tal cual. Continuar. Le damos a continuar y ahora debería de cargarse. Vale, perfecto. Aquí está todo. ¿Vale? Vemos que en un principio está todo correcto. ¿De acuerdo? Podríamos comprobar así a ojillo si está todo bien. ¿Vale? Pues verificando el contenido de estas tablas con el contenido de las tablas de nuestra base de datos original. Pero en principio, como vemos, estaría todo correcto. ¿De acuerdo? Una vez que terminamos con esto es importante porque luego los servidores que contratamos suelen tener limitaciones del número de bases de datos que podemos alojar, etc. Nos pillaríamos esta base de datos y nos la cargaríamos. ¿Vale? Eliminar. CheckWortal. ¿Vale? Está a punto de destruir una base de datos. Además la palabra es clara. Destruir. Eliminar. No. Destruir. Una base de datos completa. Realmente desea DropDataBaseDrop. Es que se va a caer y se va a hacer pedazos. ¿Vale? CheckTal. Sí. Perfecto. Ahora seguimos aquí. Ya tenemos nuestra base de datos como si no hubiera pasado nada. Hemos comprobado que efectivamente esta base de datos se carga bien en MySQL. ¿De acuerdo? Y luego en el siguiente vídeo, eso sí que lo vamos a ver en un siguiente vídeo, veremos cómo restaurar esto. ¿Vale? Porque es un proceso, es una mezcla así un poquito de lo que hemos hecho, pero bueno, incluye alguna cosita más. ¿De acuerdo? Vale. Aquí vamos a dejar el vídeo que ya me empiezo a rayar. Llevo unos días que estoy ahí un poquillo tocado y no me aclaro mucho. Pues nada, lo de siempre. Que contribuyáis con el blog en la medida de lo posible y que nos vemos en el siguiente vídeo y disculpad este final tan accidentado. Un saludo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego amigos. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.